¿Qué es el cambio climático? Al final nosotros tenemos que poner mucha atención. El golpe de calor viene a ser un cuadro médico grave que pone en peligro la vida y que tiene que ver con un incremento de la temperatura corporal más allá de 40 grados centígrados, que es como consecuencia de estar expuesto a altas temperaturas durante lo que es esta temporada de calor. ¿Qué es el cambio climático? Lo más importante, incremento la temperatura corporal, que normalmente en condiciones normales anda en 37 grados centígrados, pues ante un golpe de calor la temperatura corporal se puede incrementar hasta 40 a 41 grados centígrados, que te va a ocasionar dolor de cabeza, te va a ocasionar sofocación, te va a ocasionar también proceso de deshidratación y te va a ocasionar que te sientas mal, inclusive desmayo o desvanecimiento en un momento dado. Pues empiece a hidratarse, vaya y busque un lugar donde refrescarse, donde si está haciendo alguna actividad, descansar, si tiene alguna unidad de salud, ir a que lo verifiquen y sobre todo tratar de que su cuerpo se recupere de manera natural hidratándose y alimentándose como debe ser y no seguir expuesto a la temperatura que se está. Entonces eso es algo que hacemos mucho énfasis. No exponerse por periodos prolongados a altas temperaturas, a estas temperaturas, segundo utilizar la ropa adecuada, tercero estarse hidratando de manera constante, o sea en esta temporada se recomienda mucho consumo de bebidas y sobre todo agua.